Como ya sabéis existen diferentes tipos de botas de fútbol en el mundo Existen de gama alta, gama media y también de gama baja Hay de muchísimos colores y estilos diferentes, unas más caras que otras Así son las que usa Messi y así las que usa CR7 Y mirad estas que valen más de 500 euros Pero vais a flipar con lo que voy a comprar hoy Las botas de fútbol son la herramienta más importante y fundamental del fútbol Ya en el día de hoy vamos a comprar las más baratas de todo el mundo para ponerlas a prueba ¿Será posible jugar como Messi o Cristiano Ronaldo con las botas más baratas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva aventura Como cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las 9 y cuarto en el canal De verdad que tengo muchísimas ganas de este vídeo Y empieza oficialmente la misión conseguir las botas más baratas de todo el mundo ¿Creéis que lo vamos a conseguir? Sí o no, decirlo abajo en los comentarios Y la gran pregunta es ¿Por cuántos euros conseguiré esas zapatillas? ¿Os imagináis que encontramos unas por un? Yo creo que con eso ni se podrá jugar al fútbol Pero chicos, vamos a ver lo que encontramos Y empieza la misión de las misiones Vamos para allá La primera tienda que vamos a entrar va a ser el de Calón Que hay absolutamente todo un montón de cosas de fútbol Y a ver si encontramos las zapatillas que estamos buscando Ya estamos por aquí en la sección de fútbol Como os había dicho, hay de todo Mirad aquí las diferentes pelotas que hay Mirad esta por ejemplo roja, esta amarilla Luego aquí hay más pelotas Uff, os gustaría que hiciéramos un vídeo de comprando la pelota más cara y la más barata del mundo Si queréis eso chicos, ya sabéis reventar el botón de likes y suscribiros Tenemos aquí por ejemplo de 11 euros, aquí de 30 Vale, pero aquí está lo que estamos buscando Las botas, hola Es que mirad hay todo tipo de pelotas Estas que son un poco EF Pero para retos podría estar muy gracioso Y aquí empieza ya la sección de botas Pero claro, estas son para pista de fútbol sala Necesitamos una de tacos Oh, ¿estas cuánto valen Juanca? 90 la puta No, pero 90 no, necesitamos las más baratas A ver, ¿dónde están las más baratas? Hay cositas por aquí Uff, vale, mirad Por ejemplo, están estas de 34, 49 Pero chicos, necesitamos buscar las más baratas Buah, hay cada pedazo de bota Esta la verdad que me han encantado Pero valen 90 euros Y obviamente no es lo que estamos buscando Hostia, mira aquí 9 euros Primer precio técnico Vale, pero esto no es mi talla chicos O sea, esto literalmente no me cabe Mirad mi pedazo de pie Esto es imposible Esto es talla niño Necesitamos buscar algo que me quepa Y lo más barato Mirad aquí por 9,99 Uff, no, pero estos son 20 euros Mira, esta por ejemplo Pero es que no me caben tío Necesito algunas que me quepan Hostia, estas sí están guapas Pero obviamente es que son como mi mano Y por aquí ya hay ropa de fútbol Pero no, lo que nosotros necesitamos son botas Uff, es que hay de todo Botas adulto Terreno duro Asfalto, arena Hierba artificial Corta Vale, mirad por ejemplo estas Uff, ah no, pero 100 pavos Pero chicos tío ¿Dónde están las más baratas? 44,99 48,99 34,99 Pero estas no son de tacos Son como de multitacos Aunque también nos podrían servir Para el césped artificial Estas no nos sirven ni de broma Porque son, si no me equivoco Para fútbol sala Efectivamente Zapatillas, fútbol sala, adulto Por aquí tenemos calcetas No tío Yo creo que tenemos que buscarlas En esta zona de aquí Que están los tacos Y las de multitacos Están aquí Pero hay talla para nosotros o no? Yo creo que sí Tienen que tener alguna seguro Yo quiero encontrar unas por un euro tío Un euro Es imposible ¿no? Yo sé, yo sé Tenemos que ir al rastrillo Al rastrillo Vale, pero fuera de broma Es que en el rastrillo las encontramos Vale chicos Pues estoy muy rayado Porque hay muchas botas Y no sé cuáles son las más baratas Así que yo creo que lo mejor va a ser preguntar Oh, mirad esto Escoge tu calzado ideal En función del terreno de juego Terreno de hierba Terreno blando Terreno artificial Terreno duro Terreno futbol sala Hola En función de tu estilo de juego Hola, mirad Control necesitas comprar estas Piel, estas Velocidad, estas Durabilidad mínima Durabilidad mínima Hola, hola Pero estos son súper caros Y por aquí tenemos las camisetas de fútbol Que mirad que guapas tenemos ahí La del Madrid Obviamente no me la compro Ni de broma La del Bayern La de la Juventus Que está guapísima Uff Esta de mí es muy top Vale chicos Yo creo que lo mejor va a ser preguntar Y que nos echen un cable Porque no sé cuál de todas estas zapatillas Que hay aquí Son las más baratas Así que vamos a preguntar Y que nos echen un cable Necesito ayuda porque estoy buscando Las zapatillas de fútbol Más baratas para césped ¿Y crees que me podrás ayudar? Yo creo que sí A ver, enséame lo que hay por aquí Mira, tenemos desde 34 Una espuma Vale Uff, pero es que son muy caras Luego ya tenemos algo más de piel Algo más cético Pero esto es más caro Eso es más caro Luego algo más normalito Nuevas que han llegado ahora Uff Están guapas así Colores azul La plantilla Estas me sirven para césped Esa te sirven para césped Bueno, son multitaco Vale, sí Siempre artificial Luego ya tenemos la más barata Estas son las más baratas La gama básica ¿Esto en cuánto está? Esto está en 16,99 Uff Vale, estas son las más baratas Multitacos De multitacos Excepcionalidad Vale, esto chicos Esta referencia me la guardo 16,99 Las más baratas de tacos No, multitacos Muy simples Unas botas flexibles Como con aquí Muy, muy simples Vale, pues esto lo tengo en cuenta Y de tacos Bueno, estas son las de sala Las de sala A lo mejor también me pueden servir Si hay más baratas de 16,99 Me sirve De fútbol sala Tenemos el mismo precio En el mismo precio Adidas por 49 Una más básica 64, 24 Y luego ya tenemos las mismas Las mismas que las otras Por 19,99 Mimo modelo Mismo todo Si hubieran unas de fútbol sala Por 5 euros Las compraba Pero claro Mismo precio Pues obviamente prefiero las otras ¿Vale? ¿Y de tacos? Y de tacos pasamos a exactamente lo mismo Lo mismo Tenemos un poco gama más alta Esto es lo más caro, ¿verdad? Eso es lo más caro que tenemos aquí Que vaya pedazo de botas chicos Mirad el color con esto Hay cositas aquí Hay cositas Y luego ya pasamos Aparte Más o menos igual que las de fútbol De césped artificial Y luego ya tenemos las mismas Otra vez Pero ya Fútbol Césped Césped natural Pues son como las otras Pero con taco más profesional Correcto, taco alto ¿Esto en cuánto está? Esto en 16,99 Las tres Las mismas Son las mismas Pero una son para mini tacos Y más barato que esto no hay Cero Lo más barato es esto Cero Luego ya si quieres pasar a niño Uf De niño me estoy viendo Pero eso no te cabe No hay ni de broma Cero Es que de niño hay por 12,99 Pero ni de broma Hay talla alta Ni de broma Es que mirad chicos Por ejemplo Estas que hay aquí Que valen 19 Aquí hay unas por 12 Pero aquí no hay talla grande O sea lo único que nos podría servir Serían por ejemplo Estas que valen 16,99 Entonces imposible No hay nada más barato Imposible Es el más barato que tenemos Vale chicos Pues lo tengo en cuenta Vamos a ir a un par de tiendas más Y si no pues nos llevaremos Estas que son las más baratas Pero yo confío en encontrar Aún unas más baratas Así que atentos Porque se va a liar La segunda tienda que vamos a entrar Va a ser al campo Que hay también un montón de cosas de fútbol Y el objetivo va a ser Encontrar unas botas aún más baratas Ahora estamos en 16,99 euros Y tenemos que como sea chicos Conseguir algo más barato A ver si conseguimos algo por 5 horas Que sería súper épico Y súper exclusivo Se viene el momento Mirar lo grande que es esto Se me han dicho Que la sección de fútbol Está justamente ahí A la izquierda Uf Aquí hay cositas En verdad una de estas botas Chicos Imaginaros jugar al fútbol Con esta Eso es totalmente imposible Venga vamos Yo confío En que lo vamos a conseguir Mirad lo que acabamos De encontrar una pelota Súper rara Y por aquí Chuta como un profesional Kickerball Consigue tu mejor efecto Creo que es la típica pelota Que tú chutas Y te hace un efecto Que no tiene sentido Fuera bromas Que a lo mejor En la sección de juguetes Encontramos zapatillas de juguetes Por dos euros Algo tiene que haberse Fuera bromas chicos Vamos a hacer una vuelta así rápidamente Vale por aquí solo hay legos Por aquí no hay nada Por aquí solo hay muñecas Imaginais unas zapatillas de juguete Ustia vale aquí hay cochazos Nada En fin el chat Yo creo que es imposible Ya estamos llegando A la sección de deporte Ojito porque se podría venir O vale la estoy viendo ya por ahí No pero ahí no hay botas tío Vale chicos Me rayo Y me rayo más Y esto se me cae en la cabeza Que pirada Que hay aquí un trampolín Vale a ver Esto se supone Que debería ser la zona de deporte Pero es imposible Si no hay nada chicos Solo hay un par de pelotas de básquet Unos colchones hinchables Esto que no sé ni lo que es Unos cascos Y las botas de fútbol Una pregunta Botas de fútbol y eso No tenéis Y la sección de deporte En plan pelotas de fútbol Ah son lo que hay aquí Ah vale muchas gracias Vale perfecto Muchas gracias Adiós Como acabáis de escuchar La sección de deporte es esta Y esto es lo único que hay Yo pensaba que habrían botas Me rayo O sea no hay ni pelotas de fútbol Solo hay pelotas de básquet Aquí hay un par de pesas Una pistola Que no sé ni que hacen aquí La sección de deporte Esto que no sé Es una tabla de surf Pero o sea solo hay esto De cosas de deporte La verdad que estoy bastante rayado chicos Porque confiaba en que aquí Podríamos encontrar Algo súper barato De botas de fútbol Pero no hay nada Así que nos toca ir A la siguiente tienda La verdad que estábamos Bastante rayados Habíamos entrado ya En dos tiendas Y por ahora Solo habíamos encontrado Unas por 16,99 euros Queríamos como sea Encontrar unas Aún más baratas Imaginaros Un par de botas Por un euro Sabíamos que no podíamos Tirar la toalla Y teníamos que seguir buscando Así que nos fuimos Rápidamente a otra tienda La siguiente tienda Que vamos a entrar Para ser el décimo Es que es una tienda Solo de deporte O sea solo vamos a encontrar Cosas de fútbol Y yo confío En encontrar aquí Las zapatillas más baratas del mundo Estoy viendo Demasiadas Pero demasiadas zapatillas Se pudiera venir chicos ¿Lo conseguiremos? Espero que sí Empezamos aquí Con la sección de zapatillas De niños Mirad que zapatillas más monas Pero aquí no están las de fútbol A ver que hay más por aquí Zapatillas raras Uff Ostia pensaba que esto era De tacos Mirad que zapatillas más raras Tenemos aquí Perota de básquet Perota de fútbol Estará la del mundial Ostia la del mundial de Qatar Ya no está No me lo puedo creer Vale a ver por aquí Tenemos zapatillas de correr Pero dónde están las zapatillas de fútbol Tenemos por aquí más zapatillas Más zapatillas por aquí tío Pero son todos zapatillas Para salir O sea no hay zapatillas de fútbol No me lo creo tío O sea una tienda de deporte Es imposible Ostia aquí están No me lo puedo creer chicos Vale 100% Estas son todas las zapatillas De fútbol que hay Vale tenemos estas 39,99 59,99 Uff Estas están muy guapas Y valen 39,99 Madre mía La pedazo de bota que hay aquí Vale fuera broma chicos Que me acabo de enamorar De esta zapatilla Nike Phantom Que aquí con las coordenadas Mirad que zapatillaza Vale fuera broma Que me acabo de enamorar Pero es que vale 79,99 Esto no nos sirve 59,99 De 29,99 Van a ver los precios 59,44 49 Buah Mirad estas Que guapas Y que exclusivas Pero valen 49,99 Que rayada Hay aquí unas por 25 Estas que no se ni lo que hacen aquí Estas que valen 19,99 Pero esto no nos cabe ni de broma No me lo puedo creer chicos O sea lo más barato que hay Así que nos pueda servir a nosotros Creo que son exactamente Estas de aquí Que valen 25,99 Aunque no se si habrá talla Para mi de esto No es imposible Estas son zapatillas para niños A lo mejor estas Pero estas ya valen 25 Y se nos va de precio Vale creo que están ordenadas De menos a más Pues aquí empiezan las más baratas Pero estas son de niños Estas creo que son también de niños Creo que aquí Creo que aquí empieza 32,99 No me lo creo chicos Tío Yo creo que va a ser Vale yo creo que va a ser Yo creo que va a ser muy difícil Encontrar unas zapatillas más baratas Pero no voy a parar hasta conseguirlo Y a ver F en el chat chicos Hay un montón de botas Pero ninguna más barata Que las otras que hemos visto En la primera tienda Que valían 19,99 euros Así que nada F en el chat Y toca seguir buscando Estaba siendo todo Una locura Llegó un punto Que perdí la cuenta De las horas Que llevamos buscando Las botas más baratas del mundo Habíamos visto muchísimos modelos Y precios diferentes Pero no habíamos encontrado Aún lo que estábamos buscando Pero confiamos En encontrar algo Muy barato Así que decidimos Seguir buscando Como locos Chicos y chicas Mirad a donde hemos venido A un Oriental Market En busca de las zapatillas Más baratas Yo creo que aquí Lo vamos a conseguir Aquí hay cosas súper baratas Incluso cosas a un euro Y confío en que aquí Podamos encontrar Lo que estamos buscando Hemos ido a un montón de tiendas Hemos visto zapatillas muy guapas Zapatillas caras Zapatillas baratas Pero estamos ahora mismo En 16,99 euros Las zapatillas más baratas Que hemos encontrado Y yo creo que ese es el sitio Indicado para encontrar Lo más pero que más barato Así que chicos Vamos a confiar De verdad que quiero absolutamente A todo el mundo Reventando el botón de likes Y suscribiendo Para retos más épicos Y vamos para adentro A poner las zapatillas más baratas del mundo Como veis hay absolutamente de todo aquí Vale aquí tenemos lo de cocina Pero esto no es lo que estamos buscando Tenemos aquí lo de pinturas Que tampoco es lo que estamos buscando Yo confío tío Aquí en este bazar chino de confianza Hay de todo Y nos han dicho que por aquí Vamos a poder encontrar cosas Y materiales de deporte No sé de dónde me estoy metiendo Por aquí solo veo enchufes Que random chicos Esto que no sé ni lo que es Vale creo que por aquí Vale ojito Porque creo que esto es algo de deporte No será esta la sección de deporte Ni de broma no Tenemos aquí cascos Tenemos aquí bomba De inflar de suelo Tenemos aquí sillines para la bici Me rayo chicos A ver Oh cronómetro para retos Esto no sé ni lo que es Esto para bici tío Y aquí tenemos botellas Pero me rayo tío Que no va a haber ni pelotas Ni botas aquí Vamos a dar la vuelta por aquí Aquí hay bombillas Más bombillas Y yo confiaba tío Encontrar aquí las típicas zapatillas Súper baratas Por 5 euros Pero me rayo tío A lo mejor en el pasillo de al lado No me lo creo Chicos yo confiaba tío En esta opción Era la opción que más confianza tenía A ver que por aquí Estas son lámparas Esto no sé ni lo que es Vamos a mirar a ver si por aquí A ver a lo mejor Esto no sé lo que es Farolillos No me lo creo tío Vale voy a preguntar chicos Porque voy súper perdido Una pregunta Material de deporte De fútbol y eso No tenéis Pelotas de fútbol No tenéis pelotas de fútbol Pelotas Y botas de fútbol En plan zapatillas de fútbol No Zapatillas nada En plan de multitacos En plan No tenéis nada de zapatillas Vale muchas gracias Acabo de encontrar la sección de zapatillas Tenemos aquí pantuflas Por 6,90 Con estas se podrán jugar fútbol Un poco complicado ¿no? A ver si podría hacer chicos Fuera bromas Que aquí pueden haber pantuflas Súper baratas Mirad esta por ejemplo 9,40 9,40 Pero es que con esto es inviable Jugar al fútbol tío O sea como vamos a ir a un campo de fútbol A jugar con unas pantuflas Nosotros estamos buscando Las zapatillas de fútbol Más baratas No las zapatillas Sino las zapatillas de fútbol Mira tenemos aquí chanclas Por 7,95 6,50 Os gustaría un reto chaval Juguando con las zapatillas más raras O sea imaginaros jugando Con unas chanclas Con unos escarpines al fútbol Vale creo que es imposible tío O sea esta es la sección de zapatos Y aquí hay escarpines Tenemos estas chanclas Que son así en plan No sé ni como se llaman A las crocs Tenemos aquí estas chanclas Que son más pequeñas Sandalias Chanclas para la playa Esto es que es súper raro Aunque esto en verdad A ver uff 21,95 tío Buah en verdad con esto Si que podríamos tirar Pero aún así es que son carísimas O sea 21,95 Y las otras que habíamos visto Eran de fútbol Y eran 16,99 Nada es feo O sea mira chicos Esto es lo que hay por aquí No hay nada más No hay sección de fútbol Solo lo que habéis visto Y no me lo puedo creer Tío Rafita ¿Qué hacemos? Vamos a por las primeras creo yo Es rayada ¿verdad? Es viable ¿De dónde podemos encontrar Una zapatilla baratísima? Tenemos que ir un montón de tiendas En este bazar yo confiaba Y tampoco Es que es un fase de aportación comercial No hay nada ¿eh? Nada, nada O sea chicos La opción más barata Es la de 16,99 Así que no va a tocar Ir a comprar esas Y se me ha ocurrido Si yo creo que en este vídeo Tiene mucho apoyo Todo el mundo revienta El botón de likes Y os suscribís por internet Si que puede ser Que encontremos unas súper baratas A lo mejor por Ebay O por Amazon Así que ya sabéis Si te lo tienes que hacer Darle like Suscribiros Y ahora si Vamos a por esas zapatillas Que son las más baratas Que hemos encontrado En una tienda física Ya las tenemos por aquí Las zapatillas más baratas Que he visto Casi se me caen 16,99 euros Talla 47 Vaya zapataza Que me llevo el colega La verdad que no está mal Y yo creo que fuera broma Son las zapatillas más baratas Que puedes conseguir Y también de calidad O sea mirad la calidad que tienen Esto me va a durar muchísimo De hecho lo voy a poder utilizar Más de una vez Y yo creo que más baratas Vamos a poder encontrar A lo mejor por Ebay O por alguna página así Por internet Y a lo mejor por 5 euros Nos encontramos un par de zapatos De fútbol Pero seguramente la calidad Sea pésima Y tire dos chutes a portería Y se me rompan Pero esta en cuanto a calidad Y precio Creo que son las más baratas Que podemos encontrar 16,99 Nos las llevamos Y ahora se viene lo épico Ha llegado el momento más épico El momento más esperado Mirad donde estamos En nuestro campito De confianza Y vamos a poner a prueba Las botas más baratas Y a ver chicos Que tal es jugar con ellas A ver si conseguimos jugar Como Messi O como Cristiano O como cualquier futbolista profesional Con esta bota Que nos han costado 16,99 euros Así que vamos a quitarnos Por aquí esta zapatilla Vamos a quitarnos Por aquí la otra Yeezy A ver Tiene pinta De que van a ser cómodas Vamos a quitar esto Por aquí Totalmente nueva Chicos Las vamos a estrenar Vale Vamos a quitar Este otro cartoncito Por aquí Y ahora si Las tenemos preparadas Para estrenar Se viene Se viene Se viene Si le tuvieras que poner Una nota de 1 al 10 Que nota le pondrías En cuanto a calidad Precio Si Un 8 Un 8 Es que es muy buena calidad Esto Así que vamos a quitar La etiqueta Se acabó Esto por aquí A ver si lo puedo quitar Vale Y ahora si El momento Derecha e izquierda Voy a empezar Por la derecha Primera sensaciones Chicos Nos ponemos por aquí La bota Vale Me cabe todo bastante bien Comodidad Tal Es que no sé Cómo va a ser Tirar con esto Porque yo las otras Que tengo Son muy de calidad alta Que me costaron 100 euros Entonces claro Pasar de jugar Con una bota De 100 euros A jugar con esta Caban en 16,99 Habrá diferencia seguramente Así que vamos A atarnos esto por aquí La verdad chicos Que me gusta En verdad tiene un estilo Así sencillito Negro Todo bastante guay Vamos a atarnos esto Muy pero que muy fuerte A ver si se me va a salir La bota Y me voy a lesionar Espero chicos Que nunca llegue el día De que extra 0,4 se lesione Ya a ver ya tenemos Esta por aquí Totalmente preparada Uff La verdad Me siento cómodo Me siento cómodo con ellas Y vamos a ponernos la otra Y vamos a hacerlo épico Vamos por aquí Vale las tenemos Las tenemos ya Uff Son muy cómodas Eh fuera bromas Atamos esto rápidamente Por aquí Y el momento Que más estaba deseando 3, 2, 1 Vamos a levantarnos Y tenemos por aquí La pelotita Y vamos a ver Primeras sensaciones A ver por ahora Uff se nota En comparación a las otras Que tengo de 100 euros Se nota o sea Cuando pisas Uff me queda Creo que un poco grandes A ver vamos a intentar Hacer un par de toques chicos Primeras sensaciones Eh Pues la verdad Es que nada mal Eh Voltecita al mundo Voltecita al mundo Oh Hay cositas Vale por ahora Que son muy cómodas Y a ver para chutar Porque a lo mejor Uff es que hay unas botas Que son tan mala calidad Que chutas Y te duele el pie Pero estas chicos Parece que son bastante buenas A ver si me sale Otra vuelta al mundo Si hago otra chicos Todo el mundo que está viendo este vídeo Deja un pedazo de like Y si se suscribe 3, 2, 1 Uff Todo el mundo reventando El botón de likes Y sus que no se Fora broma Que si le tuvieras que poner una nota Que son muy cómodas Para lo que han costado Uff yo le pongo creo que Como Rafa Un 8 sobre 10 Pero ahora ha llegado el momento De probarlas Y atentos a lo que os voy a decir Voy a tirar un penalti Si Marco Gol Y este vídeo llega A 10.000 likes Hago un vídeo Entrenando 24 horas Con estas botas Y a ver como terminan mis pies Así que 3 2 1 ¡Dios! ¡Vaya golazo! Ya sabéis Lo que tenéis que hacer ¡Suscríbete al canal!